Durante los próximos seis meses formarán parte del Consejo Municipal de Lima. Los nuevos regidores recibieron de parte del Jurado Nacional de Elecciones sus credenciales. El primero en recibirla fue Fidel Ríos Alarcón, quien ingresó en reemplazo del exteniente alcalde Eduardo Segarra. 17 integrantes de Fuerza Social y 5 del PPC se sumarán al trabajo en el municipio. Pero quien más llamó la atención fue David Darias Gutiérrez, ex comerciante de la parada e integrante de Fuerza Social. Adelantó que evaluará la propuesta de los vendedores de quedarse en la parada. Si hay una propuesta de un grupo de comerciantes que no han sido atendidos, yo creo que vamos a evaluar ese tema y espero que los demás regidores también hagan eco de esto. Julio Raurau, dirigente transportista y fuerte opositor de la reforma del transporte, sorprendió al llegar a la ceremonia. Su finalidad, coordinar con Arias una agenda conjunta. Lo que queremos llegar es a un entendimiento con los nuevos regidores para ver de qué forma trabajamos el tema álgido de las organizaciones sociales, como es la parada y como también el sector transporte. Minutos después de ser acreditado como regidor, Arias exigió al Consejo no se le aparte la discusión de las principales reformas. Justamente hay una comisión, la Comisión de Comercialización y Transporte, es una sola comisión. Y espero que por favor no se me margine de esa comisión, porque hay que tener claro que los regidores van a las comisiones afines. Entonces no va a haber una maniobra para que se me deje de lado. Luego de la ceremonia, sostuvo una reunión con comerciantes en la parada. Gracias por ver el video.